A veces, entender un humor nos destruye, nos lleva a la oportunidad. De nosotros depende permitir que las circunstancias se influyan en nuestra conducta. Claro, las situaciones no son de sí mismas, ni positivas, ni negativas. A veces un humor es sólo una mala idea. Somos nosotros quienes decidimos. Gracias. 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 Gracias.